Buen día amigos, buen día mi admirado Gustavo Campana. Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, mal, llegar y encontrar este panorama. Vengo muy contento de Cuba, pero ¿de qué vale? Cuando te encontrás con la muerte y la mentira, otra vez organizadas, la muerte hostigando y persiguiendo a los más vulnerables, a los más débiles, y toda esta justificación que acabo de escuchar y que todavía no había podido percibir de autoridades, de la vicepresidenta para abajo, tratando de explicar lo inexplicable, el mismo día que estaban velando a Santiago. Exactamente. Mientras el pueblo de 25 de mayo estaba despidiendo los restos de Santiago, Macri profundizaba, y esta vez con sangre, su declaración de guerra a los pueblos originarios patagónicos para poder custodiar la extranjerización del sur argentino, siempre recordando que por un decreto de necesidad y urgencia, él terminó rápidamente con la ley de 2011, que sólo permitía que los extranjeros tuvieran el 15% de la tierra. Y hoy está custodiando, a través de esa guerra declarada, la extranjerización de la tierra. ¿Cuántos muertos crees vos que necesitan Benetton Lewis y los capangas de la sociedad rural del sur? ¿Cuántos mapuches será necesario matar para que directamente se vayan y no tengan que ser desalojados, dado que ahora, además, la ley ha sido prorrogada? ¿Cuánto tiempo más habrá que seguir lamentando la muerte de mapuches? Caramba, decimos mapuches, ya están afuera de toda la argentinidad. Exactamente, con calificación, y eso está muy fuerte en los títulos de la prensa hegemónica, que viven ratificando y consolidando la nueva doctrina de la seguridad nacional, porque le apuntan al pueblo mapuche como el enemigo interno, y sostienen todo tipo de represión. Por eso nadie se cuestiona el futuro de Patricia Borges. Es que esta gente tan fea que está al frente de nuestras vidas, consiguió minimizar la acción destemplada, enloquecida, desquiciada de gendarmería cuando atacaron a los mapuches y terminaron con la vida de Santiago Maldonado, llevándolo a la circunstancia que determinó que se ahogase en el río que no quería atravesar, seguramente impulsado por ellos, porque de otra manera, cuando ya se había quedado solo no se le podía ocurrir aquello que había temido mientras lo perseguían. Quienes hemos visto las imágenes de aquella persecución, de aquella locura, de cómo entraron a la loft, de las camionetas, de los camiones, de todo lo que metieron, qué duda teníamos el jueves cuando empezamos a ver la noticia, Gustavo, de que estaba pasando algo verdaderamente muy feo, y hablábamos con quienes estaban detenidos en el camino, te acordás del librero de Bariloche, que nos explicaba qué era lo que estaba sucediendo, pero estaban a 5 kilómetros del lugar donde se estaban produciendo todos los desmanes de la gendarmería. En el marco de la batalla cultural, mirá que dijeron los diarios de ayer, Clarín, un mapuche muerto y dos heridos tras un tiroteo con la prefectura en el sur. La Nación, murió mapuche tras enfrentarse con la prefectura. La prensa, repelen ataque mapuche. Y perfil, un mapuche muerto y dos heridos en choque con la prefectura. Le faltó, como venía el título, le faltó decir un mapuche menos. Sí. Como de alguna manera algún periodista alguna vez señaló por otros motivos, uno menos, mapuche menos, una molestia menos para Lewis, para Benetton y para los capangas de la sociedad rural del sur. Y para los que a nombre de ellos gobiernan y persiguen a los más débiles, de Macri para abajo, pero también de Macri para arriba, porque de Macri para arriba están todos estos tipos que construyen lo que llamamos todavía periodismo y no sé por qué seguimos usando esa palabra cuando hablamos de lo que son capaces de hacer Clarín, Nación y los dos capangas más chicos del mundo periodístico. ¿Y qué dicen hoy? Clarín, tras la muerte del mapuche, y lo leo así porque uno puede advertir hasta la sonoridad despectiva que tiene el título, tras la muerte del mapuche buscan más activistas en medio de la montaña. El cronista, según el gobierno, prefectura mató al activista mapuche en defensa propia. La nación, para el gobierno, la prefectura fue atacada con armas de fuego. Y ahí está la palabra de Michetti, que no cabe ninguna duda. Pasó a ser a partir de la noche de ayer quien está defendiendo el relato del grupo Albatro. Se mete un nuevo condimento en la represión a Gendarmería, a los grupos especiales de la Policía Federal. Ahora llega el grupo Albatros. Estas cuatro personas, obviamente, tratan de disuadir al RAM para que se vaya o para que baje su ataque. No lo hacen. Los Albatros tiran todo el tiempo a los árboles, al aire. Esa fue la información que dieron los Albatros. Exacto. Y parece ser que ellos siguieron y siguieron y eran realmente atacantes. O sea, no era el que estaba resistiendo un ataque. Todo lo contrario. El vicisitito. Perdón, y ahí aparece este episodio de la muerte que ninguno, obviamente, ninguno de nosotros, del gobierno, de la gente, nadie va a querer que se muera alguien, nadie. Ahora, lo que nosotros tenemos que decir acá, Luis, y tenemos que ser muy serios con eso también, es que el beneficio y la duda siempre tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado para cuidarnos a vos, a mí y a todos los que viven en esa zona del sur. Los comunicados oficiales, Víctor Hugo, hablan de grupos con voleadoras y lanzas más armas de grueso calibre y sostienen el retorno de la violencia armada con un perfume setentista que vuelve a sembrar miedo en los sectores de la clase media. Salvo que los que tuvieron puntería fueron los de prefectura. Las únicas armas de fuego que pudo requisar el juez hasta este momento son las 9 milímetros de prefectura. ¿Casualidad? Un tiro ascendente que entra por el glúteo y sale por el tórax es un tiro tomado subiendo la ladera sobre la espalda de quien pasa a ser el segundo muerto en esta historia, un pibe de 21 años que no era un activista directo del pueblo mapuche, lo era sí parte de su familia y que en el día de ayer fue a dar una mano como lo hacía Santiago Maldonado cuando encontró la muerte. No nos olvidemos que el gobierno está respondiendo al reclamo que le habían hecho quienes quieren que les liberen esas tierras, quienes quieren echar a los mapuches de lo que ancestralmente les corresponde, de lo que por ley tenían ahora sin poder ser desalojados, pero causan molestias evidentemente para este tipo de gentes. Hay un discurso patético que hemos compartido con la gente en más de una ocasión del presidente de la sociedad rural de Esquel diciendo que era lo que pretendían de las autoridades y lo que querían era esto, matarlos a todos. De a poco, de a uno, Santiago que figura como mapuche en el corazón de los mapuches y también en nuestro corazón porque fue a defender a los mapuches y ahora este mapuche que solamente genera el deseo de explicar favorablemente al gobierno como fueron las cosas cuando perfectamente uno viéndolos en el accionar que tienen, en el desprecio que llevan hacia los mapuches perfectamente puede hacerse la composición del lugar que ya nos hacíamos el jueves cuando empezamos a cubrir la información. En esta declaración de guerra a los pueblos originarios patagónicos se ha militarizado la vida cotidiana de la mitad del país a través de gendarmería y el grupo especial de operaciones federales de la policía federal. Y ahora ingresó en esta historia el grupo albatros que proviene de prefectura. Y hay que hacer memoria, quizás esto es solamente un paralelo antojadizo con el pasado, porque los albatros después de Semana Santa y Montecaseros fueron parte esencial del tercer alzamiento de 1988 de los Carapintadas. Es ese grupo que pertenece a la prefectura, un grupo de elite, el que con 45 oficiales asaltó las dependencias de la prefectura de Zárate, se quedó con las armas, lo fue a buscar a Zeyneldín y con la infantería de Campo de Mayo intentó aquel tercer alzamiento. Sonidos de aquel 1988. El Ministerio de Seguridad lamenta lo sucedido, pero considera que en esta oportunidad no se trató de un grupo de protesta, o de reivindicación, sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho. Y deposita la confianza en la investigación judicial para demostrar que actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado. ¿Qué indefensión para la gente? Porque está muy claro que todo esto fue promovido, prohijado, protegido, blindado de antemano por el propio periodismo. Es decir, aquellos que tienen que actuar como fiscales del comportamiento de las autoridades, fueron creando el clima con lo del RAM, con la persecución que hicieron, con aquello de mostrar las armas que eran tan ridículas, dos serruchos, un machete y un martillo, y estas eran las armas que ellos habían requisado en aquel momento, y la mostraban con increíble capacidad para mentir cuando uno está viendo cuáles son las evidencias. Pero este comportamiento de los diarios justificando lo que ocurrió este fin de semana, esto que da continuidad a la malicia que tuvieron desde un primer momento, generando del RAM poco menos que las FARC, que los peores organismos terroristas internacionales que haya uno conocido, o que las prensas hegemónicas hayan mencionado. Esto era lo peor, pero estaban preparándonos para esto, para que cuando se mata un mapuche, sea una cosa un poco más comprensible y natural, y salga Michetti a explicar, como si estuviera explicando la deuda, o explicando cualquier cosa de las tareas de la cocina que han matado a un mapuche, porque el tono no es muy distinto a cómo le contaría a una amiga por teléfono qué fue lo que hizo el fin de semana. Aparecen como supuestos intelectuales de Cambiemos, algunos que, de la mano de las redes sociales, también plantaron posición, y el que lidera esta historia es Federico Andajasi. Y ayer dijo, RAM tiene la misma lógica que ISIS, de vuelta por las dudas, RAM tiene la misma lógica que ISIS, sustraer territorio para establecer un Estado independiente, en Medio Oriente lo llaman califato, y en la Patagonia, Walmapu. ¿Quiénes proveen el armamento de guerra a la RAM? RAM, se pregunta el tipo, que nunca vio a un solo integrante de la RAM, que nunca vio una sola arma de guerra de las que supuestamente están utilizando, y que serán 10, 12, 15, 100 a esta altura del partido, si estos tipos existen. Ya tendríamos que estar observando cómo han fallado las fuerzas de inteligencia y seguridad de una nación que en su defensa, supuestamente, de un grupo que intenta la soberanía de un pedazo de tierra, todavía no pudieron localizar a uno solo. El asesinato fue exactamente el mismo día que estaban velando a Santiago, como si fuera una prolongación natural, avisando cuál es el proceder que vendrá para cada uno de estos casos, en los cuales se pida, por ejemplo, por lo que corresponde, que era la libertad de Facundo Jones Walla, que sigue siendo uno de los elementos perturbadores en la relación que se da entre el gobierno, ese juez incalificable Villanueva, que es el responsable final de la muerte. Miren ustedes, Villanueva es el mismo juez que permite un segundo juicio por extradición contra Facundo Jones Walla. Esto es tan inadmisible, esto tanto contra el derecho. Cuando él lo puso preso a Facundo Jones Walla, estaban planteadas las gestiones de las apelaciones entre la Corte Suprema de Justicia, que por otra parte después dio la razón. La Corte más tarde dio una marcha atrás, porque la Corte no tiene ningún tipo de vergüenza. Y cuando la cuestión se complicó y era necesario ponerse en línea con el gobierno y con el grupo Clarín, entonces dijo que sí, que lo que habían determinado de Facundo Jones Walla era por otro juicio, pero que este de la segunda extradición, del segundo pedido de extradición, podía caminar. Y Villanueva, que lo tenía preso mal, que lo había encarcelado contra la ley, lo mantiene preso todavía para juzgarlo, y seguramente para querer mandarlo a Chile. Justamente esto es lo que protestan desde hace semanas, meses, los integrantes de los mapuches, y esto es lo que determina la represión, que el propio juez Villanueva, el mismo juez del encarcelamiento brutal, y por fuera de la ley de Facundo Jones Walla, es el que manda a reprimir, terminando con una muerte más. Y junto al juez, codo a codo, trabajando Cané, hombre del Ministerio de Seguridad, que se encargó en su momento de sembrar la pista falsa del ataque del puestero, y hoy es el responsable político del procedimiento que encabezó Albatros. Qué indefensión, qué indefensión para el ciudadano que nos está escuchando, y que se escandaliza, se alarma, se conduele, de esto que estamos viviendo, porque además de la muerte, está el cinismo, está la hipocresía, está la mentira, está la protección de quienes no tienen ningún tipo de reparo en comportarse como una elite que se lleva absolutamente todo por delante, si es necesario también la inteligencia de la gente. Qué indefensión saber cómo son las cosas, tener la lucidez para entenderlas, advertir cómo viene esto desde hace bastante tiempo, mínimamente desde el año pasado, enero de este año, cuando nosotros estábamos transmitiendo también todo lo que ocurría en torno a los mapuches, a los que ponían presos, a los que perseguían, y a ciudadanos que no eran mapuches, pero que tenían que ver con la protesta que se realizaba entonces. Todo un año de preparación para terminar con la muerte de Santiago y con la muerte de este viernes, que ya es un hecho que da plena continuidad a lo que en materia de represión el gobierno ha lanzado desembosadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!